Como saben, se vienen manteniendo reuniones diarias por parte del presidente de la ciudad con los consejeros desde la publicación del decreto de alarma del pasado sábado para valorar la situación de Ceuta en relación con la crisis provocada por el coronavirus, el análisis de las normas y disposiciones dictadas por el Estado de la Nación y las medidas a adoptar para contener la propagación de la enfermedad. En la reunión celebrada hoy jueves se han abordado una serie de aspectos que ahora voy a comentar. En cuanto a la situación epidemiológica de Ceuta se han registrado cuatro positivos que se suman al que ya conocíamos del sábado pasado. Por tanto, en total son cinco personas. Ninguno de ellos ha requerido hospitalización, están todos en aislamiento domiciliario, que ya era una medida preventiva que se había tomado antes de que se confirmaran los positivos. Son casos que proceden de la península y por tanto ninguno de ellos de transmisión local. Hoy mismo también se va a efectuar una revisión de las actuaciones preventivas que se han venido desarrollando en las últimas semanas en las residencias Nuestra Señora de África, Residencia Gerón y la Residencia de Cruz Blanca. En cuanto al realojo de inmigrantes, a lo largo de las últimas horas se han ingresado más personas en el Polideportivo de Santa Amelia. Hay ya 108 inmigrantes, adultos y menores, relajados en dicho espacio. La manutención de los mismos se está encargando Luna Blanca y Cruz Roja hará la parte asistencial de los residentes. En cuanto a la habilitación del Polideportivo de la libertad se está a la espera de la autorización para la instalación de las camas. De otro lado, la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública prepara un decreto destinado a efectuar una moratoria fiscal por un periodo de seis meses del que se dará cuenta mañana viernes en la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno. Por parte de esta consejería y a través de Procesa se inyectará también liquidez a las empresas a través de la última convocatoria ya finalizada de ayudas a la inversión, acelerando al máximo todos los trámites posibles, de cara a que la próxima semana se pueda inyectar 100.000 euros de dicha liquidez. También la Consejería está a la espera de poder utilizar un fondo especial de dos millones de euros, fondos FEDER, destinado a inyectar liquidez a las empresas para financiar su circulante. Se está a la espera de que la Unión Europea dél visto bueno en este sentido a todo el conjunto de los países de la Unión Europea. Se siguen manteniendo videoconferencias con los ministerios de la Nación y para el próximo martes está prevista una de la Consejería de Economía, Hacienda y Función Pública, que sería una reunión telemática con la Secretaria de Estado de Hacienda. En cuanto al transporte público, la ocupación de autobuses ha caído un 92% y se está planteando una reducción de la flota disponible. En relación a los comedores escolares, desde hoy se está contactando con las familias a través de los trabajadores sociales. El objetivo es informar del procedimiento a seguir para recibir dichas ayudas que sustituyen a las becas de comedor que daba el Ministerio de Educación y que van a consistir en paquetes de alimentos con periodicidad quincenal. De esta forma no sólo se atienden a los menores de familia vulnerable, sino a todo el núcleo familiar. Y acabo insistiendo desde el Gobierno de la Ciudad en la necesidad de seguir todas las recomendaciones y que en este momento lo más aconsejable para todos es permanecer en el domicilio para minimizar riesgos. También reiteramos el agradecimiento a los ciudadanos por el esfuerzo y la solidaridad que están mostrando en estos difíciles momentos. Muchas gracias y buenos días.